Voy a tratar de no ir tan rápido, pero vamos a tratar de aprovechar lo más que podamos el tiempo. Hoy estamos en el quinto punto del movimiento sobrenatural. Y es el efecto del movimiento sobrenatural. Todo movimiento tiene un efecto. Ok, y si nosotros ordenamos estos sobres, miren, están ordenados, si hay un movimiento, esto se desordena. Ese es el efecto del movimiento que estoy haciendo. El Espíritu Santo, cuando comienza un movimiento en medio nuestro, tiene un efecto. Y hemos estado estudiando ya cuatro puntos. Hoy día comenzamos con el quinto punto. Pero, ¿por qué quiero que escribas hoy? Porque de nada sirve que hayas aprendido todo. Y este punto se pasa por tu cabeza como cualquier cosa. Yo creo que este tema de hoy no es una enseñanza cualquiera. Yo creo que va a bendecir tu vida. El efecto del movimiento sobrenatural. El primero es hambre y sed de Dios. Hambre y sed de Dios. O sea, Dios comienza su movimiento haciendo que tú tengas hambre y sed de Él. Porque si no hay hambre en su presencia, no vas a venir todos los días a buscarlo. Necesitas tener hambre y sed de la presencia de Dios. Y en el reino de Dios, mientras más recibes, mientras más comes, más hambre tienes. No es como el reino natural. Apenas comes, te llenas, ya nada más puede entrar. Pero en el reino de Dios, mientras más comes, más quieres, más anhelas. Y aquí viene lo hermoso de esto. Tú no me puedes decir a mí que tienes una relación con Dios personal si crees que ya tienes suficiente del Espíritu. Hambre y sed es el primer efecto. Lo primero que sucede en el movimiento sobrenatural. Lo segundo que sucede es que nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra mente se despierta a lo espiritual. Entendemos las cosas del Espíritu. Nos damos cuenta de que no estamos solos, que no todo es porque me resfrié, sino porque muchas veces hay influencia del enemigo. Cuando entiendes tu posición, quién eres tú en Jesús, sabes que el enemigo está en contra tuya. Entonces entiendes que hay un ambiente demoníaco que quiere destruir tu casa, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus finanzas. Yo quiero que entiendas esto hoy. El tercer punto que sucede es que las ataduras escondidas son rotas. Lo que también sucede es que hay consagración y santidad. Y lo más importante que vamos a hacer hoy día que cuando comienza un movimiento sobrenatural hay una evidencia de la esencia del reino. Hay una evidencia de la esencia del reino. Tú y yo no podemos decir que pertenecemos al reino de Dios si estas características no están en nuestra vida. Si eres hijo de Dios, si has aceptado a Jesús, estas características tienen que estar en tu vida. No son para algunos, no solamente para los pastores o para los evangelistas o para los profetas o para los apóstoles o para los apóstoles. Es para todo hijo de Dios. Tiene que existir la evidencia de la esencia del reino. Vamos a ir rápidamente al libro de Lucas capítulo 17 versículo 20 y 22 presta atención a esto. Dice preguntando por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Escucha bien, no dice reino, no dice reino de los cielos, dice reino de Dios. Recuerda esto, reino es lo que nosotros recibimos y influenciamos la tierra. Reino de los cielos es el lugar donde está situado las leyes y el poder de Dios. Y el reino de Dios es las características de la manera como el rey reina. Escucha bien esto, le preguntan ¿cuándo va a venir el reino de Dios? Le respondió y dijo el reino de Dios no vendrá con advertencia ni dirán él o aquí o él o allí. Dice 21 porque el reino de Dios está entre vosotros. Dice después y dijo a sus discípulos tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Escucha bien esto porque es importante. Aquí le dice el reino de Dios está entre vosotros pero escucha bien esa no es la correcta traducción la palabra griega que se usa aquí es entos 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 y entos significa dentro en medio de ti en lo más profundo de ti escucha bien esto porque es importante los judíos estaban esperando la manifestación de reino y los judíos no sabían que el reino se iba a manifestar a través de ellos esto es lo que Jesús está diciéndole a ellos está diciendo escucha bien el reino de Dios no será velo ahí está ya ya viene miren aquí está cerca está diciéndoles el reino de Dios está dentro de ustedes el reino está dentro de ustedes el reino está dentro de nosotros quiere decir que la potencialidad del poder de la autoridad del lugar sin reservas del poder del rey está en medio nuestro dentro de nosotros cuando Jesús fue profetizado a la tierra a través del ángel le dice el ángel a María escucha bien su nombre será Emmanuel y la traducción que todos conocemos es Dios con nosotros amén pero no es la traducción la traducción correcta es Dios en nosotros Dios en nosotros Dios dentro de nosotros el Espíritu Santo apenas tú recibes a Jesús te hace su templo di conmigo soy el templo es por eso que el reino su potencialidad su poder su autoridad está dentro de ti la Biblia dice en Romanos 8 que la creación entera está esperando anhelando la manifestación la manifestación de los hijos de Dios que manifestación es esta es la del reino dentro de nosotros del reino dentro de nosotros tú tienes el reino dentro de nosotros Jesús es la representación del reinado de Dios en la tierra cuando vino Jesús a la tierra representó el reino de Dios en la manera como Él dirigía Él reinaba Él actuaba esa era la manera como se representaba del reino de Dios y la Biblia dice para esto apareció el Hijo del Hombre para deshacer las obras del enemigo quiere decir que tú estás aquí para deshacer las obras de Satanás ¿sabes por qué? porque el reino está dentro de ti aleluya el reino está dentro de nosotros quiere decir que cuando recibimos a Jesús la plenitud del Espíritu Santo viene a morar en nosotros y con ello la potencialidad del reino la atmósfera del reino de Dios se manifiesta cuando entendemos esta verdad la atmósfera del reino se manifiesta cuando entendemos esta verdad si no entiendes esta verdad no habrá manifestación ¿por qué la iglesia ya no se ve milagro como antes? porque no entiende esta verdad ¿por qué la iglesia carece de poder y autoridad? porque no entiende esta verdad nos vemos a nosotros mismos simplemente como miembros de una religión y no somos miembros de una religión somos hijos de rey de reyes y señor de señores en nombre de Jesús ¿qué es esencia? escucha bien apunta esto esencia es conjunto de características conjunto de características permanentes e invariables que determinan a un ser o una cosa sin las cuales no sería lo que es la esencia son características que nunca cambian tú puedes agarrar cualquier cosa un cabello y tratas de desparticularizarlo y agarras el cabello de otra persona tiene la misma esencia tiene el mismo tipo de cosas dentro ¿por qué? porque si varía deja de ser cabello agarras una manzana y la comienzas a desmaritalizar la analizas tiene lo mismo esta manzana que la otra manzana porque si no tiene lo mismo la misma esencia es una pera no una manzana la esencia nunca cambia di conmigo la esencia nunca cambia escucha bien la esencia nunca cambia entonces cuando yo conozco la esencia del reino y tengo la esencia del reino quiere decir que eso no está superitado a lo que estoy viviendo a lo que voy a vivir o a lo que pasó hace 50 años porque la esencia no es limitada ni controlada por nada humano la esencia se establece y se manifiesta y se reproduce en el corazón de Dios mira lo que dice Romanos ahora vamos a ver lo que es la esencia Romanos 14,17 dice porque el reino de Dios mira lo que dice porque el reino de Dios no es comida ni bebida no es comida ni bebida no es comida ni bebida no es nada humano no es nada que el hombre pueda producir no es nada que el hombre pueda tener como recurso tú puedes buscar por donde quieras y la esencia del reino no la puedes obtener la única manera que la puedes obtener es a través del Espíritu Santo dice aquí escucha bien porque no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el Espíritu Santo ¿cuál es la esencia del reino? justicia paz y gozo en el Espíritu Santo esa es la esencia nunca cambia nunca cambia siempre es justicia ahora escúchame bien la esencia del reino está hablando acerca de tu posición y tu condición lo voy a decir nuevamente la esencia del reino está hablando acerca de tu posición y de tu condición y eso nunca cambia escúchame porque es importante escríbelo porque es muy importante que lo sepas justicia paz y gozo habla acerca de la esencia de Dios la esencia de Dios manifestada en la tierra en lo natural para darte tu posición y para asegurarte de que tú conozcas tu condición posición y condición posición y condición justicia justicia aleluya aleluya posición y condición ahora escucha bien esto vamos a hablar de la posición ¿cuál es la posición? la posición es la justicia tu posición es la justicia Jesús en la cruz ganó esa posición para ti porque antes de que recibas a Jesús tus pecados tus maldades te habían alejado de la justicia de Dios ahora escucha bien esto cuando tú ganas tu posición ahora puedes actuar como un hijo de Dios el enemigo está interesado que tú no sepas esto el enemigo está interesado que tú no sepas esto que esto simplemente pase y que no esté impregnado en tu alma y en tu espíritu porque una vez que sepas esto nada te puede detener ni siquiera la muerte ni siquiera la muerte ninguna enfermedad puede cambiar tu posición cuando eres hijo sabes que sabes que tu papá que tu padre tiene control de todo tu posición cambia tu mente cambia tu mente hay gente aquí voy a decir esto y yo sé que muchos se van a caer y sé que muchos de ustedes serán cuando entiendes tu posición puedes hacer las cosas mayores que Jesús habló en la Biblia Jesús dijo y cosas mayores que estas harán pero por qué no las hacemos porque no conocemos nuestra posición cuando sabes tu posición caminas por la calle y la sombra tuya que carga la presencia del Espíritu Santo sana gente Pedro sabía quién era él escucha bien Jesús cuando estuvo en la tierra cuando él caminaba su sombra nunca sanó a nadie pero dice la Biblia que Pedro caminaba y su sombra sanaba a los enfermos cosas mayores que estas harán cosas mayores que estas harán ¿por qué? cuando entiendes tu posición puedes ejercer autoridad seguimos 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 Malaquías 4.2 mira lo que dice más para vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación saldréis y saltaréis como becerros de la manada a los que teméis a los que honran a los que le dan el lugar correcto recibirán el poder que viene a los que nos sometemos a Dios a los que honran para que vivas en tu posición tienes que darle a Dios posesión de tu vida eso cambia todo Él cambió todo Él te dio una posición pero tú tienes que darle la posesión de tu vida todo todo es sobre Él todo todo se trata de Él mi casa mis hijos mis finanzas mi ministerio mi vida todo se trata de Él todo lo que yo hago tiene que darle a Él la gloria todo no solo una parte no solo en el eso es algo que estoy batallando siempre porque quiero darle a Él toda la gloria pero a veces no puedo porque mi carne no quiere pero mi espíritu clama y dice tienes que darle el primer lugar de tu vida pero tengo que entender mi posición porque quiero orar por ustedes y quiero ver los resultados ahora mismo no mañana quiero ver los resultados porque la esencia de Dios la esencia del reino nunca cambia nunca cambia justicia mi posición estoy aquí para ejercer autoridad en el nombre de Jesús estoy aquí para bendecir mi ciudad por mi posición tiene que haber un momento en el que tú entiendas que tú eres la bendición en el lugar donde trabajas tú eres la bendición ahí tú eres la bendición porque tú cargas la bendición por tu posición entonces yo le doy a Él la posesión y Él me pone a mí en posición Romanos 5.1 Aleluya justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y esto es el Señor Jesucristo tenemos fe tenemos paz Romanos 8.17 dice dice la palabra de Dios y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados escucha bien la justificación nos posiciona en el lugar de herederos si soy heredero lo de mi padre me pertenece lo de mi padre me pertenece cuánto lo creen hoy día cuánto lo creen hoy día déjame decirte que tu padre no está enfermo que tu padre celestial no está en deudas que tu padre celestial nunca ha perdido una batalla y eso es lo que tú heredas en Jesús en el nombre de Jesús Galatas 5.22 mira lo que dice ok escuchen bien en nuestra posición recibimos el carácter de rey esto es importante cuando reconozco mi condición el carácter de rey se establece en mi vida y cuál es el carácter de rey el fruto del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo en mi posición yo tengo amor paz benignidad bondad fe no porque soy muy bueno sino porque estoy en mi posición el movimiento sobrenatural me posiciona en la justicia y en la justicia yo tengo acceso al carácter de rey y cuando el carácter de rey está en mi vida yo ejerzo autoridad desde este lugar mira lo que dice Galatas 5 pero el fruto del Espíritu es amor gozo paz la esencia del reino es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo donde 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 en el Espíritu Santo y esto es el fruto del Espíritu Santo el carácter de rey se manifiesta en mi vida para que escucha bien para ejercer autoridad es diferente cuando tú quieres orar desde tu posición como un miembro de una religión Señor yo soy bautista te pido que bendigas eso no mueve nada oh Señor yo soy pentecostal y hablo cinco lenguas eso no mueve nada Señor yo soy aquí metodista de los primeros de movimiento eso no mueve nada lo que mueve los cielos es tu posición es que tú sepas que eres hijo de Dios que el rey de reyes pelea por ti desde mi posición Señor yo oro desde mi posición como hijo porque la Biblia dice que todo lo que pidáis al padre ¿a quién? al padre ¿y quién es el padre? mi padre dice él lo hará desde mi posición desde mi posición como hijo Señor yo clamo en la autoridad y declaro que toda obra de Satanás es quebrada en el nombre de Jesús ¿qué cambia? mi posición no mi membresía no mi sociedad no lo que el pastor puede orar es mi posición como hijo autoridad desde mi posición ejerzo poder escucha bien pero para que actúes en la autoridad tienes que estar bajo autoridad no hay manera de que seas el Lone Ranger el llanero solitario no hay manera ah no yo solamente no necesitas estar bajo autoridad porque todo en el reino de los cielos se mueve con autoridad unos muchachos vieron a Pablo saca a los demonios y dijeron ellos es nuestro turno ese famoso vamos a venir a hacerlo nosotros en el nombre de Jesús el cual Pablo predica fuera de ahí ¿qué hicieron ellos? dice que el demonio salió a lo agarrar patadas ¿sabes por qué? dijo todavía yo sé quién es Pablo y sé quién es Jesús pero tú ¿quién eres? ¿tú quién eres? si no estás bajo autoridad no te conozco si no estás bajo autoridad no hay manera que ejerzas autoridad no estoy diciendo que no puedas tener dones los dones y el llamamiento son irrevocables dice la Biblia en Romanos no se cambian el problema es que para que los dones y el llamamiento se manifiestan necesitas autoridad desde mi posición también hago y comando cosas desde mi posición declaro cosas desde mi posición profetizo cosas desde mi posición intercedo por mi iglesia desde mi posición decreto cosas el cielo escucha a los hijos no a los miembros de una iglesia el cielo no se divide por denominaciones el cielo no está dividido el cielo escucha a los hijos de Dios aleluya sobre mi posición declaro Señor estoy cansado de que Satanás toque a mis hijos así que hoy día declaro que tú harás libertad y lo decreto por tu palabra apenas dices eso el cielo comienza a moverse ojo se escucha un alarme en el cielo y los cielos comienzan a moverse la Biblia dice en Hebreos capítulo 2 o 1 no me equivoco dice que los ángeles son espíritus ministradores para servir a los hijos de Dios aleluya 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 desde mi posición en mi posición yo puedo bendecir a otros yo puedo ejercer autoridad yo puedo declarar yo puedo profetizar yo puedo interceder yo puedo decretar grupo de intercesión no quiero que oren como miembros de una religión quiero que oren como hijos de rey de reyes cuando ores por tu casa cuando ores por tu salud cuando ores por tu familia no ores desde un punto como miembro de una congregación muévete ora intercede como hijo de Dios aleluya Santiago 3.18 dice y el fruto de justicia el fruto de la justicia la justicia tiene fruto y si hay fruto hay semilla y si hay semilla debe sembrarse si el fruto si es fruto si es fruto hay semilla y si hay semilla debe sembrarse porque si no la siembra se acabo el fruto como siembro la semilla la siembro en la paz mira lo que dice la Biblia el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz pero la esencia del reino es justicia después que más paz mi justicia dada por Dios mi posición ahora se manifiesta en la paz justicia es mi posición paz y gozo es mi condición si tú eres cristiano eres hijo de Dios tú tienes que vivir en paz y en gozo y vamos a ser honestos no muchos vivimos en paz ni en gozo o en gozo ¿sabes por qué? porque no conoces tu posición tu posición da luz a tu condición la justicia manifestada en tu vida manifestada en tu vida pare da luz a tu condición y tu condición es paz gozo en el Espíritu Santo ¿quién vive dentro de ti? ¿quién vive dentro de ti? ser el aire come on fuerte y si el Espíritu Santo vive en ti entonces el gozo y la paz tienen que estar dentro de mí porque el reino está dentro de ti no a la partida no dentro de ti no entre medio sino adentro de ti la potencialidad el poder la autoridad del reino está dentro de ti entonces tú tienes que tener paz y gozo aleluya 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 nuestra condición ¿qué es paz? paz es saber que todo anda bien entre Dios y mi persona que no hay nada roto nada quebrado nada perdido y ¿qué es el gozo? el gozo es la manifestación de la fuerza de Dios en nuestra vida no dije alegría no dije alegría no dije quietud no dije quietud dije paz y dije gozo y dije gozo porque a pesar de que no exista quietud tú puedes tener paz que a pesar de que no tengas alegría tú puedes tener gozo aleluya paz Juan dice la palabra de Dios estas cosas os he hablado estas cosas os he hablado para que me tengáis paz estas cosas os he hablado las he declarado las he comandado las he profetizado las he sacado dentro de mí para que tengan paz dice en el mundo tendréis aflicción pero yo pensé que si tenía paz entonces no tendría tribulación la tribulación puede venir pero la diferencia es que tú tienes dentro de ti al que venció la tribulación fue vencida la tribulación podrá querer venir a ti pero tú te vas a levantar con la paz de Dios y avanzarás sin temor porque sabes que Dios venció la tribulación aleluya pero confiad tengan fe yo he vencido al mundo y el mundo trae aflicción trae tribulación pero yo lo he vencido mira lo que dice Mateo perdón John 14 27 Juan dice la paz os dejo la paz os dejo después dice mi paz cuando Dios creó al hombre la Biblia dice que Dios sopló aliento de vida esa es la palabra Zoe Zoe significa de lo más profundo sacar dar y cuando Dios respiró o sopló la Biblia dice que el hombre fue un ser viviente Jesús dijo estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz la paz de nuestra vida se origina en lo que Dios prometió lo que Dios prometió su palabra tiene que haberte embarazado con su paz con su paz el problema es como no alimentamos lo que tenemos dentro no lo hemos visto todavía delante de nuestros ojos y el ciclo natural de algo que Dios implanta en nosotros tiene un ciclo de comienzo y un ciclo de terminación donde viene la luz pero muchos han recibido pero como no han cuidado lo que recibieron el tiempo se sigue extendiendo y lo peligroso de esto es que si dejas que eso siga dilatando su tiempo original llega un momento que va a morir tenemos que alimentarlo de Dios tenemos que alimentarlo con la revelación de su palabra tenemos que pasar tiempo en oración y pasar tiempo en oración no te garantiza que no tendrás problemas que no tendrás tentaciones que no tendrás dificultades la oración te garantiza que Dios estará a simplemente una distancia de un clamor de un clamor necesitamos pasar tiempo y cuidar lo que Dios nos ha dado entonces la paz os dejo mi paz les doy porque la paz de Dios porque la paz de Dios es diferente no está basado en la economía del mundo en los rumores de guerra está basado en un reino inconmovible ¿saben lo que pasó en New Zealand? ¿saben lo que pasó? un loco entró y mató a como 48 personas musulmanes 49 personas 50 esa es la la condición del hombre y el tipo dice que es cristiano eso no es de cristiano mató a musulmanes la ciudad donde fue se llama la iglesia de Cristo es terrible y nosotros con nuestra posición deberíamos clamar misericordia por misericordia porque Dios liberte a esas personas desde nuestra condición el gozo voy a tratar de terminar el gozo Nehemiah 8 10 dice el comer alimentos grasos beber vino dulce porciones a los que no tienen nada preparado porque este día es consagrado nuestro Señor no se entristezcáis porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza con gozo en mi corazón soy más fuerte con gozo en mi corazón soy más fuerte y esto es algo que está dentro de mí y debo experimentarlo cada día mira lo que dice Proverbio 17 22 el corazón alegre o gozoso es una buena medicina pero el espíritu triste seca los huesos ¿cuántos aún siguen enfermos? quizás es porque paras triste porque la esencia de tu naturaleza caída es tristeza es angustia pero la esencia del reino de Dios es gozo para que combata la tristeza aleluya secreto para victoria Salmo 118 dice este es el día que hizo el Señor nos gozaremos y nos alegraremos en él la única manera que vas a comenzar a vivir en el esencia del reino es comandando tu día cada vez que te levantas en lugar de ver quién te escribió en Facebook comienza a comandar tu día este es el día ahora cuando lo hagas cuida con tu esposa porque con el aliento que uno se levanta será un día gozoso para ti pero no para ella después de esa experiencia dices este es el día que hizo el Señor me gozaré y me alegraré en él aleluya me gozaré y me alegraré en él ¿por qué? porque el reino de Dios está en mí desde mi posición comando mi día en el nombre de Jesús Salmo 16, 11 dice me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre me levanto hoy día y digo Señor en tu presencia hay plenitud de gozo me deleito en él me deleito en él el problema es que si te levantas y entretienes tu pensamiento con las mentiras del diablo eso determina tu día eso determina tu día hay mi espalda el diablo te dice uy debe ser un problema tremendo ya estás viejo y tienes solamente 40 años y dices sí estoy viejo a mis 40 años reprende eso reprende eso reprende eso fe en la espalda y Señor mi espalda y yo y yo vamos a gozarnos en este día comando mi día en el nombre de Jesús primera de Tesalonicenses 5 de 16 a 19 dice perdón de Sion está siempre gozoso orar orar sin cesar dar gracia a Dios en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús en Cristo Jesús y el 19 dice no apagáis al Espíritu ¿por qué? porque si te quejas porque si no oras si no das gracias si no estás siempre gozoso apagas el Espíritu y si apagas y si apagas el Espíritu apagas al que genera que genera la esencia del Reino está siempre gozoso orar sin cesar orar sin cesar dar gracias a Dios en todo gracias a Dios a veces hay cosas que ni sabes que pasan en tu vida y que Dios está haciendo pero como no está despertada tu conciencia a lo espiritual no te das cuenta de ello no sabes cuántas veces Dios te ha salvado de accidentes en tránsito que ni siquiera te das cuenta no sabes cuántas veces Dios ha librado a tus hijos de que sean dañados y no te das cuenta no sabes cuántas veces en tu trabajo ningún accidente te ha pasado porque Dios te está protegiendo da siempre gracias a Dios en todo en todo en todo un día estaba trabajando en un hotel en Miami y estaba con mi primo trabajando él me estaba ayudando yo estaba en la escalera haciendo huecos con una con un con un taladro y le doy el taladro a él y él con el taladro hace esto comienza a jugar como si fuera un arma y me la pone cerca a la barriga y siento que todo comienza y me enojé con él y le grité mi camisa nueva estaba rota y me enojé dije Señor cómo puede ser posible que tú permitas esto esta camisa me costó tan caro y en el camino a mi casa Dios me habló y me dijo o era la camisa o tus intestinos hay que dar gracias a Dios por todo a veces no nos damos cuenta pero Dios está trabajando agradecidos en todo ponte de pie en esta tarde este es mi versículo favorito estaba dudándolo en darles Isaías 54 14 dice es una palabra para mí para mi casa y como ustedes son parte de la casa también es para ustedes dice la palabra de Dios con justicia serás adornado establecido en español es distinto es adornado pero la verdadera traducción es estable con justicia serás posicionado dice después y estarás lejos de la opresión dice después porque no temerás porque no temo porque sé quién es él mi padre y sé quién soy yo su hijo su hijo aleluya 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 voy a vivir sin temor mi posición en la justicia da luz mi condición paz y gozo en el Espíritu en el Espíritu put your hands up for just a minute where you are Señor desata lo que me dijiste que ibas a desatar libertad cadenas quebradas mentes renovadas la mente de Cristo establecida en el nombre de Jesús sigue con tus manos en alto ahí donde estás y comienza a agradecerle a Dios por tu lugar tu posición en justicia que fue ganada en la cruz por tu condición que fue parida en la justicia en la justicia es la paz y el gozo y la joy oh mashe caraba son nara